El señor Tránfuga, José Manuel Sosa, está haciendo cobro de alguna forma indebido porque sabe bien usted que la ley de función pública recoge dos supuestos que no cumplen ninguno de esos dos supuestos. Su gobierno está dando amparo a un Tránfuga. Su gobierno está facilitando que una anomalía se esté produciendo en el Cabildo Insular de Lanzarote. Su gobierno, a la di de ese pacto antitransfugismo, está propiciando, velando para que siga habiendo un Tránfuga y además haciendo cobros ilícitos y indebidos de su consejería. No nos costan cobros indebidos. Antes eran gastos injustificables o no justificados, hoy cobros indebidos. Nadie, ninguna instancia administrativa, ha señalado que una persona cobra algo indebidamente. ¿Cuál es la situación administrativa del consejero al que usted hace referencia? Este señor está en una situación de servicios especiales por resolución de la Dirección General de la Función Pública que está en vigor. Conlleva dos consecuencias. Una, que este señor tiene todo el derecho a cobrar las percepciones que venía recibiendo, ni más, ni menos, y el servicio con ayuda a la salud tiene que abonárselas ni un euro más, ni uno menos.